Una corona sencilla. Una corona sencilla. En tres. Ahora voy. Dos. Uno. Cuidado, mamá. Sácalo una para que juegues ahorita mientras con ella y con esa, Regina. Sí, va a jugar. Por Dios. ¡Tarán! Bien. ¡Tío! ¡Está adentro! ¡Está en el comedor! ¡Está en el comedor! ¿El comedor? ¿Cuál? Nunca vi ese anime. Te recordé. Ah, ¿cuál anime es? El de él es eterno. Ah, no. Esa no la vi. Bien. ¡És ! Un es. No. reduction. Gracias por ver el video.